Mirta ya llegó, nuevamente está, una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Mirta ya llegó, nuevamente está, la noche de Mirta. Mirta ya llegó, nuevamente está, mirando fuerte. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Para iniciar nuestras clásicas noches de Mirta. Gracias, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Miren, gracias, querido, gracias, chicos. Miren qué bonito es lo que tengo puesto hoy. Es una alaja, ¿eh? Una joya, como dicen los chicos, joya. Más bajito la música. Es un vestido sobre Satán de seda natural, verde agua, tul íntegramente bordado con su tag y cristales oro. Divino, ¿eh? Tiene cola también, ¿eh? Miren qué bonito. Ahí se ve la cola un poquito, ¿se ve? Es de Carlos Di Doménico, ¿eh? Divino, ¿eh? 4, 8, 15, 3, 3, 1, 9. Y le mando este besito. Qué lindo vestido, ¿eh? Es divino, ¿eh? Una alaja, de verdad, ¿eh? Los zapatos lonté, miren qué bonitos son también. Muy lindos, ¿eh? Como de la me, ¿no? No como, de la me. Muy lindos, preciosos. Ahí está. Las joyas lemón, preciosas. Miren los aros, qué bonitos. Lindos, ¿eh? Distintos son, ¿no es cierto? Un cambio. Un cambio, sí, señor. Cambia, todo cambia. También los aros. El reloj feró, precioso. Se usa el reloj grande, ¿eh? ¿No es cierto? Aún para señoras, ¿eh? Para mujeres. Precioso el feró, ¿eh? ¿Dónde lo encuentran? En Galería Pacífico, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Los anillos, miren qué bonitos son. Perdón, de lemón también, ¿eh? Divinos, ¿eh? La pulsera muy bonita también. Muy elegante. Muy bonita. Preciosa. Cuida mi piel. La doctora Mabel Tamarín. Cuyo teléfono es 48090229. Y le mando este besito. Tengo visitas hoy, ¿no? Ahora les digo quién es. Pero que estoy preocupada con la cola porque tengo miedo de pisarme. ¿Qué tal, Monique? ¿Cómo le va? No es fácil. Siempre me pisa la cola, siempre. Me pongo un vestido que vieron que se usa muchísimo. Bueno, hoy quién está. Vicente Calpe, como siempre. Unas señoras amorosas que han venido. Los reyes. ¿Y quiénes más? Y nadie más, ¿no? Ay, bueno. Y Barça, como siempre. A partir de las 8 de la mañana de ayer, se inició la veda electoral que contempla la ley. Respetémosla. Me parece que un candidato no la respetó mucho, ¿no? Anduvo caminando, ¿por dónde? Por la matanza, ¿no? Felicitaciones a Racing que ayer le ganó a Estudiantes por 2 a 1 con goles de Acuña. ¡Gol! ¡Bien! ¿Dónde está Racingista? Hay un cámara que es Racingista fuerte. El domingo que viene, 29 de noviembre, Racing jugará con Independiente. ¡Ay, lo quiero ver! Y bueno, y bueno. Bueno, un beso a Goldi, que me está viendo, mi hermana querida. ¿Cómo estás, Goldita? Recién me llamó a mi hermano Josecito, que lo amo. A mi hija Marcela Tiner de Gastaldi, que la adoro. Bueno, a Rocco, a Juana y a Li. Un besito fuerte. Y a Nacho, que está en vino, ¿eh? Sí, sí. Un cariñoso... Ah, bueno, les muestro las fotos primero. Ahí están las fotos con mis hijos, que ustedes ya las han visto. Estas están los chicos Martínez Suárez en Mar del Plata, en la Rambla. Y esta soy yo la de acá. Siempre más inclinada, siempre tratando de destacarme en algo en la ropa. Este es Daniel, mi querido marido. Y esta es nueva esta, ¿no? La semana pasada. ¡Ja, ja, ja, ja! Un cariñoso saludo para los hermanos Guerrieri, que me invitaron a una comida fantástica. Era el cumpleaños de la señora Nelia Arrieta de Blaké. Muchas gracias por la invitación. Y al señor Martín Cuéller y su mujer Michelle, que también estuve muy invitada esta semana, chicos. Pero como poquito, porque si no, voy a tantos lados que engordo. El Hospital Fernández remodeló dos quirófanos, a los que se agregan los tres que fueran actualizados hace poco menos de un año. Se renovó todo el sistema eléctrico con tablero incluido. Las puertas de acceso automáticas, deslizantes y pisos con material aislante antiestético. Todo esto gracias a la colaboración de la Fundación del Hospital Juan A. Fernández, señores. Que preside la señora Miriam Bagó y la presidenta honoraria es la señora Mirtha Legrand de Tiner. O sea, ¡mua! Hoy la noche de Mirtha, con la presencia de un humorista y actor que es además un queridísimo amigo. El señor Enrique Pinti va a estar con nosotros. Estarán con él la abogada doctora Ana Roosevelt, el terror de los maridos. Así se llama el libro, ¿no? Chicos, miren. Ah, bueno, así se llama. La modelo Charlotte Canigia, hija de Claudio Paul Canigia y Mariana Nanis. El periodista... Aplausos, señores, aplausos. El periodista deportivo Juan Manuel El Rifle Varela. ¡Ay, sí que aplauden, eh! En síntesis y en extremo. Y un cantante lírico pop de trayectoria internacional. El señor Carlos Marín, integrante del cuarteto Il Divo, que son maravillosos, ¿eh? Que llevan vendidos, escuchen bien, llevan vendidos más de 30 millones de discos. Impresionante. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! El otro día me olvidé, me parece decir, ¡mesaza! Bueno, ¡ay, qué lindo! No había mostrado el buquete. ¿Cómo se llama? Palianopsis Verde Limón. No, no, ¿cómo? Yo no sé, que yo creo que los inventa. No, no, ya sé. Palianopsis Verde Limón. Palianopsis Verde Limón. Precioso, hay muchísimas. Y una orquídea acá, ¿no? Preciosa. Palianopsis. Ah, esa es la Palianopsis, esa es. Mañana un almuerzo con música, humor y actualidad. Con la presencia de uno de nuestros grandes cantantes, Jairo, va a estar con nosotros, señores, mañana. Estarán con él la actriz Fátima Flores. Y sus desopilantes imitaciones. Harán Carlos Paz, Fátima para todos. ¿Sabes, Carlos Paz, Fátima? El humor de Tristán, que actuará en el Champán, las pone Mimosas. El productor Gustavo Sofobich, hijo del recordado Gerardo Sofobich. Y las periodistas, Gisela Marciota, que duro de domar, y Débora Plager, perdón, Intratables de América. Y su análisis sobre la actualidad nacional. Ah, la Marciota hizo este libro, Mejor Muertos, interesantísimo. Bueno, eh, léanlo, por favor. Excelente, yo lo leí, no lo podía dejar, las 5 de la mañana y no podía dejarlo. Asesinatos, suicidios y accidentes, que hicieron historia en la política argentina. Bueno, fantástico, eh, y perdible, como digo yo. Y muchas gracias a Piti, la numeróloga de los famosos, el destino, los números. ¿Ustedes creen en esto, los números? Sí, ¿quién dijo no? Descubre tu futuro con la numerología. Con todo el amor, me lo dedico, del mundo, con todo el amor del mundo, a Mirta Legrán, la mujer más iluminada y referente de la televisión argentina. Mi humilde trabajo para que lo disfrutes. Muchas gracias, Piti, la numeróloga. ¿La podemos invitar a Piti, eh? Muy bien. ¿Esto ya está, no? Sí. El restaurante San Regis de Park Tower Hotel, Park Tower Hotel, invita a disfrutar de una fabulosa cocina de altura. Desde el 25 al 28 de noviembre, por las noches, el prestigioso chef Javier Robles deleitará sus comensales con una sutil combinación de sabores autóctonos del norte del país. Un menú de cuatro pasos, maridado, con vino ciclos de bodega El Esteco, imperdible para paladares exigentes. Reservas al teléfono, 4318-9211, muy bien. Ahí voy a ir. ¿Qué días dije? Desde el 25 al 28, ¿qué es? ¿Qué días? Es 21. Gracias a Raúl de Florece por las flores del decorado. Ay, qué bonitas que son, miren qué preciosura. Al anticuario Gabriel del Campo por los miembros de la escenografía, que son lindísimos. Y a Benati Eventos por el catering para el equipo. Bueno, el... Ah, bueno, muy bien. Buenísimo. Muy bien. Adelante. Buenas noches, querida. Señora Mirta Legrán, invitamos a usted a la presentación oficial de Espacio Clarín Mar del Plata en Buenos Aires, el día jueves 26 de noviembre a las 18 en Club del Progreso. Con afecto, Marcelo González. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ay, qué rosas tan bonitas. Qué belleza, ¿no? Qué bonitas. Muy bien preparadas. Bueno, muchas gracias. Trataremos de ir. Qué lindo Club del Progreso. Está en la calle de Perón, ¿no? Se come muy bien y a muy buenos precios. Querida chiquita, la feria está siendo un éxito. Hoy, sábado 21 y hasta el lunes, en que la feria cierra, ofrecemos también venta online de una serie de productos seleccionados. La dirección es www.feriadelasnaciones.com.ar. Los esperamos en la rural COAS. Ay, tienen cosas lindísimas. Ay, qué lindo. Miren, que este es una... Ay, qué linda. Una camisola, ¿eh? Qué lindo. Gaza, ¿eh? 420 pesos. Barato, ¿eh? Qué lindo. Y este... Este hace juego con mi vestido. Este cuánto cuesta. No tiene el precio. Así está acá, perdón. 240. Lindo, ¿eh? Ahí está. Lo pongo así para que vean igual que el vestido. Téngalo, por favor. La billutería. Esta, qué linda es, ¿eh? Esta cuánto cuesta. 120. Miren qué lindo. ¿Quién querer, chicos, eh? Nadie me dijo quién querer. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Para su mamá? No, esta me la quedo yo que me gusta. La compro yo. Bueno, no, se la vendo esta. Pero a pagar, ¿eh? Hay que pagar, ¿eh? Esta 150. ¿Quién? Esta es linda. Miren qué bonita, ¿eh? De granidad. Sí. Esta me la voy a comprar para mí también. Esta, ¿quién la quiere, chicos? ¿Quién querer? A ver, esta, esta más barata. 110. ¿Quién querer? Marita, ¿vos la querés? Te la regalo, ahí está. Bueno, muy bien. Vayan a COAS. Mañana está cerrado, me parece. No me parece. Mañana está cerrado. El lunes abre y es el último día. Pero vaya porque tiene cosas maravillosas. Y un saludo muy especial a la señora Ani Mestre, que es la presidenta. Y es la hija de quien fundó y creó este canal, ¿eh? Canal 13. Don Goar Mestre, ¿eh? Sí, señor. Merece un aplauso. Visite Termas de Riondo todo el año de temporada. Termas de Riondo te recibe con una excelente hotelería. Cinco estrellas. Gastronomía, turismo, salud, diversión. Una ciudad tranquila, pintoresca y parques renovados. Y un cariñoso saludo a Paco Pérez Nasa y al doctor Cristian Cocheri. Está ahí, por favor, señor director. Adelante. Termas de Riondo. Todo el año. Silkei Mundial presenta la coloración del futuro hoy. K-Color Superstar, su tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Descubrir los tonos estelares. K-Color Superstar de Silkei Mundial. Un beso a Mauricio y a Elizabeth. Adelante, señor director. El tape. La coloración del futuro hoy. Compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Es de mi confianza. La familia, pero felicísima. Así es la locutora. Buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, Mirta. Lo mejor en plásticos. Hechos en este país. Hechos por nuestra gente. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Le pedí al señor Martín Cuellar que lo arreglaran, por favor, porque el otro día fue un desastre. Bueno, ¿quién quiere, chicos? ¿Para quién es esto? ¿Para dónde está el comercial? ¿Las dos? No, una para cada uno. ¿Y la otra? ¿La quiere usted asistente? ¿La quiere usted? Bueno, usted para usted. Mirá, para otro lado se la regalo esta. ¿Qué estará haciendo don Ricardo Colombraro? Estará tomando el verbusito. Había poca gente en la calle, oye. ¿Ustedes no notaron? Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora locutora, ite, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info arroba siempre a RG.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. ¿Qué va a pasar el domingo, chicos? ¿Qué irá a pasar? ¿Ustedes duermen bien? Porque yo duermo muy mal. Nadie larga prenda, ¿eh? ¿Estás cansado de tirar la plata y seguir con humedad en techos o paredes? Yo te recomiendo Placa San Francisco, la solución definitiva en un solo día. No te pierdas los nuevos diseños, seguro hay uno para tu casa. No aceptes imitaciones con Placa San Francisco. Sale la humedad y entra al buen gusto. Señora locutora, por favor, ite. Soluciona la humedad definitivamente y renova tus ambientes con los nuevos modelos de Placas San Francisco. Ignífugas previenen enfermedades respiratorias y embellecen tus espacios. Podés pintarlas del color que quieras. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar. Tenés hasta 12 cuotas sin interés y garantía por 10 años. Más de 60 sucursales en todo el país y ahora también en Montevideo. ¿Todavía no reservaste tus vacaciones de verano? Con MSC Cruceros por solo 12 cuotas sin interés de 1.499 pesos. Disfrutás ocho noches de crucero visitando Punta del Este, Ila Grande, Río de Janeiro e Ila Vela saliendo desde Buenos Aires. Y además por tiempo limitado las bebidas están incluidas. Uy, cómo bajarán, Dios mío. Consulta a tu agencia de viajes o ingresa en msccruceros.com.ar. Estas vacaciones las vivís en MSC Cruceros. Tey, señor director. En MSC Cruceros creemos que la vida no debería medirse en minutos, sino en momentos. Garbarino piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te traen las mejores ofertas y la mayor variedad de productos para que los disfrutes con la mejor financiación. Tey, por favor. ¿Sodrito no quiere verla de peli? Ya la vi ella. El asesino es el viejito, se mueren todos. Mejor mirala en tu casa con un tebeler de 39 pulgadas anjo en 12 cuotas sin interés de 716 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Me maquillo en Gladys como siempre, me olvidé decirlo. Descubrí toda la belleza Amodil si querés ser revendedora, conectate con Amodil.com. Tey, por favor. Sentir la suavidad infinita, recordar momentos inolvidables, dejarse atrapar por el color. ¿Es tan fácil verse más linda con Amodil? Conectate con www.amodil.com. ¿Necesitas enviarle dinero a alguien que está en otra provincia u otra ciudad? Hacelo en Pago Fácil. Podés enviar dinero en minutos a quien vos quieras a cualquier parte del país. Acordate, en Pago Fácil podés enviar dinero a todo el país de la manera más rápida y segura. Sí, por favor. Mi primo es el típico turista mimetizado, llega a Salta y al segundo día ya usa poncho, borral tejido, gorrito de lana, anda en llama. Todo muy lindo hasta que manda el primer mensaje. Primo, me quedé sin plata. Por favor, mandame luca y media por Pago Fácil. Ok, te la mando, pero la próxima, ¡Volvete en llama! También, me olvidé, me olvidé de colombrar así que la tuve. Fuera de término. Bueno, les muestro otra vez mi vestido que es una belleza. Gracias, querida. Divino, es un vestido sobresatal de seda natural verde. Agua, tul íntegramente bordado, con su tag y cristales oro. De Carlos Di Doménico, 4815-3319. Divino, ¿eh? ¿Y el cambia, todo cambia? Ah, ¿viste? Sí, como menos, ¿eh? Pasó hambre. Pasó hambre, ¿eh? Mira, todo cambia. Bueno, van a estar con nosotros el señor Enrique Pinti, la doctora Ana Rosenfeld, El Rifle Varela, Charlotte Canicia y Carlos Marín y Livo. Y al final van a cantar, que son maravillosos. Maravillosos. Más de 33 millones de discos vendidos, ¿eh? Nos vamos a la mesa con una promo y... Prendete a la chiqui. Prendete al 13. ¡Cambia, todo cambia! Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Cuando amanece, 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 prendete al 13. Más de 33 millones de discos vendidos, ¿eh? Mirta ya llegó, nuevamente está. 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 La doctora Ana Rosenthal. Mirta ya llegó, mirta ya llegó, nuevamente está. El rifle Varela. El señor Carlos Marín. Mirta ya llegó, mirta ya llegó, nuevamente está. Mirta ya llegó, mirta ya llegó, nuevamente está. Mirta ya llegó, nuevamente está. Con nosotros, la señora Mirta LeGrand. Mirta LeGrand. Muchas gracias, muchas gracias, chico, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Charlotte, bienvenida a Buenos Aires. Muchas gracias. Qué lindo ese clutch. A ver, muéstrenlo, señor director, miren qué bonito. Qué bonito, es precioso, ¿eh? Es de Swarovski. Divino. Es Swarovski. Sí. Precioso, precioso. Gracias. ¿Cómo estás, rifle? Muy bien. Bien. Por suerte acá, contento de estar en la mesa. Hay que cuidar a Charlotte, que está medio nerviosita. No te entendí. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, sí. Doctora se convirtió en suegra, ¿eh? Ay, sí, por segunda vez. Ah, por segunda vez. Su hija anterior, claro. La semana pasada, esta hora estaba haciendo que mi hija entrara. Sí, impresionante. La verdad que feliz. Qué casamintazo fue, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Impresionante. 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 Una fiesta en la rural, rodeada de todos mis amigos. ¿Cuántas personas? ¿Cuatrocientas? Y cuatrocientos cincuenta. Ah. La verdad que sí. No me invitó. Ay, sabe que lo hubiera querido invitar. Siempre la quiero invitar. No, no. Yo la aprecio mucho, pero no tenemos una amistad como para ser invitada. Es verdad. Le agradezco muchísimo. Es un mal chiste que hago. No, al revés, es un buen chiste. Porque sabe que muchas veces, cuando hago un evento, me encantaría contar con su presencia. Primero, porque es un honor. Y segundo, porque si bien es cierto, no tenemos una amistad. Yo adoro los casamientos. Perdón que le interrumpí. Contraria. Mucha gente no quiere ir a casamientos. A mí me gustan los casamientos. No, realmente este fue una ceremonia. ¿Hay charla con el yerno antes? Sí, mejor. Sí, una previa. Obviamente. Una previa. Que se porte bien, porque sí. Es abogada también. Por eso mismo. El yerno le dice, ojo que me hace con la nena. Mi nena es abogada y mi yerno también es abogada. Ah, tu yerno también. Pero ellos viven en New York, ¿no? Viven en New York. Se instalaron hace dos años. Y están felices. Vinieron solamente a casarse. ¿Ejerce la abogacía? Él sí. Ah, él sí. Ella no. Tiene que revalidar el título. No todavía. No todavía tiene que hacer la revalida del título. La revalida, claro, claro. Supongo que sí. Pero ella dice que no quiere ser abogada. Ah, que no quiere. Que cumplió con un designio familiar, que tenía que ser abogada, recibirse. ¿La otra hija también es abogada? La otra sí, pero la otra sí ejerce. Está en el estudio suyo. Está en el estudio y acaba de ser, ¿se acuerda? Sí. Soy abuela, hace dos meses. Sí, acaba de ser mamá. Nació Ámbar. Sí, Ámbar. Tiene su Ámbar también. Sí, tengo a mi bebé. Así que estoy feliz. Y Carlitos hace mucho que no venían a Buenos Aires. Pues sí. Hacía ya desde el 2012, en la que hicimos el último show. Sí, en el 12 estuvimos. A tres años. Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien. Bueno, estamos ahora presentando el nuevo álbum, que es un disco latino, bueno, con canciones. Y divos son maravillosos, chicos. Cómo cantan. Van a cantar después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también cantaremos el día 10 de marzo en el Luna Park. Uy, hay que llenar el luna. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Ya cantaron en el luna? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, juntos 12 años. ¿De dónde vienen ahora? Desde Londres llegamos, anteriormente desde Japón y luego antes desde España. O sea, que estamos todavía con un jet lag, todavía un poquito descolocado, ¿no? Tú naciste ¿dónde? En Alemania. En Alemania, por eso hablaste español tan correctamente. Sí, bueno, no tengo mucha pinta de alemán yo con el pelo negro. Claro. Un alemán del sur puede ser. Sí, sí, sí. Es cierto. Y Charlotte, ¿estás hace cuánto en Buenos Aires, querida? Yo estoy desde el 15 de octubre y vine con mi papá que está haciendo unas cosas con el fútbol y nada, me vine a pasear un poquito. ¿Está aquí, Canija? ¿Está aquí, Canija? Sí, sí, está acá, sí. ¿Tu mamá? No, mi mamá está en Brasil. Ah, se fue, sí. Sabíamos que estaba acá, la habíamos invitado, pero se iba a Brasil. Claro, está en Brasil. ¿Y vas a trabajar acá? Por ahora estoy tranquila, estoy estudiando canto, entonces viendo un poquito qué hacer también y nada, bien. Enrique, ¿cómo va tu salud? Bien, ¿no? Muy bien, por suerte muy bien. Mira, tuve que hacer una operación urgente, por eso tuve que terminar la temporada un poco antes. Sí, iba muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Vuelvo, ahora el 9 de enero vuelvo. Salsa criolla, ¿eh? Estaba cumpliendo 30 años de su estreno, ahora van a ser 31, está allornada. Totalmente. Acá se allorna todo, todos los días, todos los días amanece. Entonces… Cambia, todo cambia. Todo cambia, sí. De una cosa, de no creer. Y tuve que terminar 15 días antes, porque tenía un problema de, disculpen con la mesa puesta, no se puede hablar mucho, pero digamos, tenía un problema de retención de líquido. Sí. Pero yo no me daba cuenta porque soy asintomático, aparte de otros defectos que tengo, soy absolutamente asintomático, porque yo hacía todo lo que tenía que hacer perfectamente, a mí me parecía, pero parece que quedaba mucho líquido en la vejiga, perdonando la mesa puesta. Entonces, se iba a producir una infección urinaria grave, por lo tanto había que achicar la próstata y entonces me la hicieron la operación fantástica, así que me dice que tengo una operación de un tipo de 40 años. La próstata, yo le digo la próstata. Claro. Dice que tengo una de 40 años, fenómeno, me sacaron la edad, así que de 76 a 40 estoy fenómeno. Bueno, hay mujeres que se operan otra cosa, yo me opero la próstata. Te veo fantástico, bajaste de peso. Fue estupenda la operación. ¿Y vos te bajaste? Bajé como 12 kilos, pero también porque entre las otras de Egipto que tengo encima es que la diabetes que yo tenía bastante dominada se fue un poco para arriba. Entonces, ahora estoy con la insulina midiéndome todo, un desastre. Pero yo, que pensé que soy un inútil toda la vida, me encajo yo la insulina, me pincho, me mido, hago todo. Soy un enfermero de 10 puntos. Muy bien, muy bien. Así que ahora estoy fenomenal. Lo vemos fantástico, ¿no es cierto? Sí. Tenía mal la próstata, tengo la diabetes, pero de salud ando bien. Lo más importante es el humor y de eso ando amor. Exacto, lo importante es la rosa. La gracia, el talento, todo lo que él tiene, que es maravilloso. Vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Les comento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. De entrada vamos a tener unos langostinos y chipirones sobre una rosa sofranado. De segundo plato vamos a tener un lomo de cordero acompañado de gnocchis de sémola y un chutney de quinoa, de quinotos, perdón, no de quinoa. Y de postre vamos a tener unas frutillas de marsala, de saballón de marsala. Bueno, muy bien, muy rico. Bueno, que tengan buenas noches, que lo disfruten. Gracias. Yo como un tarado me olvidé de decir que era diabético y que me prepararon un menú es la segunda vez. No que soy diabético, sino que vengo acá. ¿Y tenés un menú especial? Ya comí, ya comí en casa. Así que ahora miro todo esto, voy a comer un poquito de arroz que me deja. En tu casa. Me comí un pati con un huevo pollo encima. Riquísimo. ¿Y esto no podés comer? Sí, los mariscos son carbohidratos cero. Pero es que no me gustan los mariscos. Te digo porque mi marido es diabético y yo aprendí. No me gustan los mariscos. Entre mis defectos está que no me gustan los mariscos. Pero le voy a entrar un poquito al arroz, que el arroz me lo deja comer. Sabés que yo creo que hace años que me lo dijiste, hace años que me dijiste que no te gustaban los mariscos. Sí, pero... Debería haberlo recordado. No pasa nada. El menú fue preparado por Partaguerotel y nuestro chef es Martín Valerio. Gracias, Mónica. Yo igual no puedo estar en la mesa de miércoles sin comer. Y a partir de esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa Malbec. Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vin que sorprenden. Doctora Rosenfeld, ¿Usted es el terror de los maridos? Así dicen. El libro así se llama, ¿no? El libro así se llama. Y tuve una gran alegría esta semana porque me pidieron que mi libro, o sea, si bien mi libro no es tan localista porque de alguna manera si bien cuento experiencias argentinas, yo creo que tiene la virtud que es un libro que se puede adaptar a cualquier mujer que puede estar pensando en un divorcio en cualquier parte del mundo. Porque después de leerlo y releerlo llegué a la conclusión que las experiencias que cuento le pueden pasar a cualquier mujer. No hace falta que pensemos que estamos en la Argentina exclusivamente y que eso tiene que ver exclusivamente con nuestra legislación o la forma de encarar el derecho en la Argentina. Así que me pidieron que hiciera el libro para 17 países. ¿Ah, sí? Así que tengo la oportunidad, ya me conecté con la gente de Planeta que es obviamente la editorial que se va a encargar de su difusión y de la publicación. ¿Pero los códigos no cambian? ¿Los códigos civiles en cada país? No, es cierto. Sí, sí, por supuesto. Los códigos cambian. Pero mi libro no está pensado en función de un código. Está pensado en función de una experiencia. Está pensado en función de 40 años de abogada donde me di cuenta que lo que realmente sufre una mujer en el momento que está planificando lamentablemente interrumpir un proyecto de vida porque un casamiento es un proyecto de vida en común, es un montón de planificaciones. ¿Usted trata de unirlos antes de llegar al divorcio? No me vienen a ver para eso. ¿No? No. Lamentablemente cuando me vienen a ver es porque la cosa ya es definitiva, ya están, o sea, no hubo, pudo haber habido intentos de reconciliación y demás, pero en realidad vienen por lo que yo llamo la infidelidad económica. Ya incluso más con nuestro nuevo código ya no se habla en la Argentina de infidelidad. ¿Qué es la infidelidad económica? Y cuando el hombre esconde la plata que tiene y no le quiere dar a la mujer lo que le corresponde. El terror. Ni un hombre lo va a querer contar a su mujer. El terror de la marina. No se lo pusieron en vano. Me ha pasado de estar... Claro, tenés razón. Ese caso de la Rito, ¿no? De la Rito, de unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. De unas cuantas mujeres que cuando se casan, obviamente se casan con un proyecto de vida, piensan en una vida en común, donde no tienen por qué estar, o sea, dividen los roles. La mujer probablemente piense en ocuparse de la casa, de los chicos, de todos los quehaceres domésticos que obviamente llevan su tiempo. Y el hombre a lo mejor es el que de alguna manera se encarga de proveer el dinero, de iniciar su actividad, profesión, oficio, lo que fuere. Y así pactan. ¿Y a veces hay algún marido que de buen grado paga la cuota que corresponde o todos van a pleito a juicio? No, no, no. Yo creo que si no tribunales estallaría. Seguro, sí. Si bien estamos colapsados en cuanto a la capacidad. Pero yo creo que siempre hay cierta... Hay resistencia generalmente. Hay resistencia. Hay resistencia porque el hombre tiene la concepción o el preconcepto de imaginarse que si le dan a la mujer lo que le corresponde, la mujer en vez de usarlo para los chicos o para las cuestiones que a lo mejor establecen, lo van a usar en beneficio propio. Hay una cuotita de, no sé si maldad, pero de desconfianza. Entonces, generalmente pasa que... Y si la mujer formó otra pareja, también piensa en este, va a disfrutar de mi plata. Bueno, eso pasa generalmente cuando los hombres... Lo primero que deben pensar, seguro. Seguro. Eso pasa generalmente cuando el hombre le deja a la mujer la casa donde antes habitaba con la familia. Porque dicen, bueno, en la casa que construimos juntos, que si bien te la estoy dejando porque en definitiva es el techo para nuestros hijos y decidí que en la división de bienes vos te quedes al menos por un tiempo en la casa, siempre ponen como cláusula siempre y cuando no vuelvas a formar pareja. O sea, ningún hombre tiene ganas de pensar que donde él vivió, donde él durmió, donde él estuvo, obviamente esté ocupada por otra tercera persona. Pero generalmente él forma pareja. Generalmente. Él forma pareja, incluso le diría que por mi experiencia antes. O sea, porque el hombre de alguna manera cuando se separa sigue teniendo la responsabilidad de la familia, pero se siente un poco más libre porque toda la responsabilidad la deja en la casa. El hombre es como el caracol, se lleva todo lo puesto, incluso desde las cuentas bancarias hasta su tranquilidad, se lleva su valija, se lleva su ropa y en definitiva es la mujer la que se queda a cargo de su responsabilidad. El hombre es mío y lo tuyo es mío. Correcto. Y eso lamentablemente hace que el hombre a lo mejor le sea más fácil formar una nueva pareja y la mujer no. ¿En el nuevo Código Civil está contemplado el adulterio? No. No está contemplado. No. Dicen que todos esos deberes... No es causa de divorcio entonces, ¿no? No, no, no. Ni adulterio. Se pueden meter los cuernos tranquilamente. Claro, por eso digo que la infidelidad ahora es exclusivamente económica. Sí, claro. Porque la infidelidad... Está bien, está bien. Porque total el adulterio no lo podían parar con nada. Entonces por lo menos que lo despenalicen y ya está. No, pero lo dejan como un deber moral. Dicen incluso más... Yo tuve la oportunidad hace 10 días de estar en el registro civil casando a mi hija y la jueza me miró en el momento que le lee los deberes a la futura pareja y le dice que todo eso ahora los va a juzgar Dios. Que en definitiva toda la cuestión que antes podía ser causal de divorcio como ser la injuria, el maltrato... El adulterio, o sea, la infidelidad. Porque no necesariamente estamos hablando de consumar el acto sino el hecho de la infidelidad sin necesidad de pensar en que lo encontraron infragante en la cama. Y a pesar de eso dicen que, bueno, nada. Que los deberes son morales y que por lo tanto todas esas cuestiones de pareja las juzga Dios. ¿Y a usted cómo la ven en tribunales cuando va tan rubia, tan bien vestida en medio de tantos abogados, juristas? ¿Eh? ¿La tratan bien? Sí, me tratan bien. ¿Sí, no? Me tratan bien porque en definitiva... Porque es muy mediática, es la más conocida. Claro, la más conocida. Sí, sí. Sí, pero yo creo que me tratan bien primero porque cuando... O sea, yo siempre repito incluso lo mismo. Yo les cuento. Las abogadas antes eran de pelo oscuro generalmente con chiñón, con rodete. Sí. Eran serias, ¿no? Generalmente con gafas gruesas. Sí, sí, sí. Pero yo soy de esa época, ¿eh? Soy de esa época, 41 años de abogada. Una actriz de cine. Y estaba con blazer permanentemente con trajes astre, ni siquiera blazer. Trajes astre. Parecía un hombre. Enrique, yo hace 41 años que ejerzo en la profesión. No es poco. 41 años. ¿Que es abogada? Yo soy abogada. Claro. Hace 41 años. Te recibiste a los 7. Me recibí a los 19 años. Qué chica se recibió, sí. Yo leí muy chica. Y realmente digo que la profesión va adentro, va con lo que uno sabe, con lo que uno expone, con lo que uno defiende. Por lo tanto, no tiene que ver con el atuendo. Es verdad. El abogado, a lo mejor, o la abogada, antes era vista como la mujer de taller. Sí. Porque con eso infundía al respeto. Sí, 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 se ha cambiado. El respeto, porque había una cosa muy antigua. Pero porque sigue siendo la justicia machista. Sí. Entonces, en función de una justicia machista, la mujer quiere, con la vestimenta, equipararse al hombre para demostrar, bueno, yo estoy acá. Sin embargo, me parece que con la femineidad uno puede lograr las mismas cosas que un hombre, porque en definitiva... No, es con la inteligencia y con el saber. No, no, por eso. Es muy hábil. Claro. ¿Pierde juicios a veces? Sí, claro que sí. Los juicios no todos se ganan. No todos se ganan. Y yo creo que incluso más... ¿Se enfrentan los jueces usted? Sí, me enfrento. ¿Discute con ellos? Discuto, discuto y se enojan porque discuto. ¿Quiénes son peores, las juezas o los jueces? Depende. En los temas de familia, yo siempre digo que las juezas a veces son un poquito más... ¿Más humanas? No, menos humanas. ¿Menos humanas? Sí, menos humanas. Ah, más severas son. Mucho más severas. Y en general la justicia, más allá de que la justicia es femenina, es machista. O sea, tanto hombres como mujeres, jueces, obligan a la mujer a tener que trabajar el doble... Claro que la justicia es femenina, ¿no? Sí. Justamente. Y sin embargo, la mujer tiene que demostrar muchísimo, tiene que trabajar mucho. O sea, creíble lo que está contando. Claro. Muy confiable. Tiene que trabajar, tiene que demostrar, tiene que traer pruebas para decir, cuando antes vivíamos juntos, vivíamos de tal manera. Teníamos tal estándar de vida. Cuando yo digo que mi marido es el dueño de esa heladería, no está a nombre de mi marido. Porque por cuestiones familiares, en definitiva decidieron no ponerle a nombre del marido. No sé, a lo mejor en España pasa lo mismo, ¿no? Pero en general... Y la mujer tiene que decir no. ¿Eres casado, Carlos? Divorciado. Divorciado, soltero. ¿Y qué te exigieron? Ah, sí, estás casado con una cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, tengo muy buena relación. Además, yo soy el padrino de su hija. Ah, sí. O sea, que muy bien. Esa tenía una hija. Sí, sí, sí. Y hace como nueve años. Luego, después, casi me caso otra vez con una chica. ¿Y pagas las cuotas? ¿Pagas todo? Sí, sí. Yo le di mi casa. O sea, que tenemos buena relación. De un evento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, también. Es cantante. Y sos el representante de esa, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos juntos por 17 años y luego volvamos ya a ocho. Perdón, doctora, que me interrumpí. No, por favor, su placer. Ocho años he estado. Y bueno, casi me caso de nuevo con una actriz de Bollywood, de la India. Viví en la India durante ocho meses y todo. La cosa es que cuando no salió bien. Ayer bailaron Bollywood, ¿no? Sí, bailando por los sueños. Qué lindo baile, ¿eh? Precioso. De la India, precioso, ¿eh? Precioso. ¿Te gustó verte imitado por Campi? Qué maravilla. ¿Lo tiene ahí a mano para verlo? ¿Lo tiene? Sí. Qué fantástico. La imitación, por favor, los que no lo han visto, deleitense con esto porque fue algo extraordinario. La imitación perfecta. Fue muy generoso. ¿Te gustó verte, Rifle? Sí, te voy a contar la verdad, Ana. Dale. Yo no contesto. En la semana previa él me llama y me dice, Rifle, mirá, te voy a hacer ir bailando. Ya me reí. Digo, estás loco. Y me dice, no, decíme qué querés que haga, que no, que te molesta, que no. Ah, mirá que es correcto. Muy bien. Sí, sí. Habla de la clase de mamá que es él. A mí me invitó también. A vos, maravilloso. Maravilloso. Estupendo. Y a Gazaya, cómo lo invitó a Antonio. No se puede creer. Bueno, lo de Tato también. Lo de Tato también. Lo de Tato es un hombre muy respetuoso. Con lo de Tato me emocioné hasta la sangre. Yo también lloré como una mancalena. Y entonces, perdóname. Y yo le dije, no, quedá tranquilo, laburá. Y él me dijo, no, pero decíme, quedá tranquilo, que no pasa nada. Y yo le digo, mirá, cuando yo hago una nota, a mí no me gusta que me digan, esto puedo preguntar o esto no. Si no, si me pone condiciones, no lo hago. Y yo no puedo pedirle a alguien lo que no me gusta que me dan. Así que yo le dije, no somos amigos, pero yo sé que me tenés cariño. Y te he hecho con respeto. Y vos sabés el cariño que yo te tengo. Así que si algo sale mal, sé que va a ser de buena manera. Así que despreocupate, relajate. Y nada, y tuvo mucha repercusión. Y después fui el jueves. Ah, fuiste el jueves. Sí, también el jueves. Y ahí estamos hablando un poquito. ¿No te pasa que cuando te invitan, vos mirás y decís, pero yo soy así? Sí, lo pasa también, es una caricatura, no es una imitación. A mí me invitan bastante. Sí, es una caricatura. Y yo le digo, sí, es una caricatura. Claro, claro. Y yo seré así, ¿verdad? Y algunas cositas, dije, algunas cositas me hicieron pensar. Claro, toma el trazo grueso de la caricatura. A veces bien, a veces mal. Sí, sí, sí. A veces mal porque a veces no, no, exageran mucho. Yo tenía uno, Guillermo Gil, que me imitaba muy bien. Ese es perfecto, era. Perfecto, Guillermo, perfecto. Le mando un beso a Guillermo. ¿Quieren ver la imitación del rifle? ¿Querés verlo, Charlotte? Adelante, adelante, señor director. Pensé que era campi. No, 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 porque... El rifle, Varela. Bienvenido, Riffle. El rifle, digo, perdón, pensé que era campi. Bienvenido, Riffle. Oh, Marcelo, bien. Pero pensé que estaba ahí a un costado, ¿qué pasa, Riffle? ¿Cómo andas? Bienvenido. No, no, no. ¿No está de novio usted, Riffle? No, no, no. Yo estoy de novio conmigo hace casi 30 años. Perfecto, pero qué... Se subió en banco. 1,93. Mide 1,92. Me parece que es el original. Y, perdón, ¿y qué tiene? ¿Un pan? ¿Qué tiene? Un pan para que las chicas vengan a picotear de a poquito. ¡No! ¡Así no es! ¿Dónde sale el rifle este fin de semana? ¿Qué curten? ¿Para dónde vamos? Mirá, yo ya estoy listo, mirá. ¿Qué tiene? ¡No! Ya estoy de pirata. Muy pirata. Arrancamos el pirateo los dos. Primero... Ay, mirá, porque si no estamos en el horno que... Verden con mi canipela me tengo que ir del país. Así que ponéle huevo, eh. Ponéle huevo. Por favor. No, no, no. No, no, no. Zapado. Confiamos en el jurado. Confiamos en la gente. Y confiamos en los deportes extremos. Exacto. Bailando extremos. Exacto. ¿Qué va a ser este fin de semana? Bailando extremos los deportes más difíciles de todos. Entender y saberse de memoria las letras de Lourdes Sánchez. Otro deporte extremo. Darle un pancho con mayonesa a Luli Salazar. Deporte extremo. Maravilloso. Estupendo. Muy bueno. Hay que ser observador. Pero además Campi es un gran actor. Sí, sí, sí. Yo hace un tiempo estaba mirando... Estaba haciendo Zapi por televisión y pasaban la película sobre la vida estera de Carlotto. Ah, sí, sí. Y de repente veo un actor que hace uno de los militares. Sí, sí. Digo, ¿qué hijo? ¿Quién es este hombre? Era Campi. Era él. Era Campi. Un trabajo dramático y aparte se hace todo él. Excelente la película. Un trabajo dramático y era impresionante. Yo lo vi en el espectáculo que está haciendo acá, que lo hace en el multiteatro. Lo vi en Bar del Plata. Excelente, excelente. Los zapatos él me mostraba, mandaba por mensajes, las fotos, todo lo hace él. Ah, sí. Excelente actor. Sí, él hace todo. Son realmente imitares. ¿Y a vos te molesta que te inviten, Charlotte? No me molesta, pero yo me vi que me invitaron, pero no me vi. ¿Te invita a Fátima? Fátima Flores. Sí, Fátima. Sí. Me encantó. A mí yo no me vi, tipo lo digo, no soy yo. No sé. Bueno, es obvio que uno mismo no se ve igual, pero la general hace que, o sea, la gente cuando nos ve de alguna manera, ve los gestos. Claro. O sea, obviamente, si no seríamos gemelas. Claro, claro. ¿Qué te gustaría hacer acá en Buenos Aires, Charlotte? ¿Conducción? No, en una producción más adelante. No, conducción, conducción de un programa, conducir un programa. Claro. Por ahora me gustaría mucho, por ejemplo, hacer un reality de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque digo, con mi familia también, porque cada uno son muy divertidos, mi mamá, mi papá. Sería, digo, se reiría a la gente un montón. Es una familia atípica. Es una familia atípica totalmente. Porque todos somos muy diferentes y creo, la gente si lo ve, digo, sí. ¿Y quién es más severo con vos, tu mamá, tu papá, tu papá? Mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Escuida, te cuida? Muy, por ejemplo, me veo una foto y dice, yo puse el Instagram privado, porque así no lo ve. Subo una foto y me dice, ¿qué es eso? ¿Bórralo ya? O voy a salir a bailar y me dice, ¿qué haces así vestida? Anda a cambiarte. Entonces tengo que ir. Me pongo un tapadito y le digo, bueno, papá, voy a salir. Bueno, dale. Volvé a las 3 de la mañana. Entonces, tipo, es muy cuida mi papá. ¿Volvés a las 3? No. No, no, no. Mi mamá la llamo re. Mi mamá es re, tipo, libre. Sí. Me entiende, pero mi papá no. Más liberal. No. ¿No tenemos las fotos? Vi unas fotos tuyas. ¿Sí? Sí, saliendo, bajándote a una Ferrari. ¿Las tienes? En una revista. Yo leí que te gustaría ser como Susana Jiménez. Sí, me gustaría, sí. Conducir un programa. Claro, sí. Me gustaría. Está más parecida ahora. Sí. Te pareces un poco más a Susana. Me puse más ruby ahora. No, no, no. En la carita también algo. Hay quien dice que viniste a hacerte una nueva cirugía. ¿Es verdad? ¿Te molesta que digan eso? No. No me molesta, pero yo creo que la gente, por ejemplo, yo me hice cirugías estéticas. Yo no estoy en contra de la cirugía estética y creo que, por ejemplo, mucha gente me burla mucho porque me haga cirugía estética. Cuando hay muchísima gente que se lo hace y yo no creo que es algo malo. O sea, verse mejor. Una persona así tiene un defecto y se ve una misma mal, yo no veo... ¿Pero vos qué te operaste, Charlotte? Yo me operé todo. Me hice todo. Es muy joven para vos. Pero yo digo, me lo voy a hacer ahora. ¿Cuándo me lo voy a hacer? Cuando lo necesites. Ahora, yo pienso que lo necesito. Ahora me lo hago. ¿Cuánto te pusiste de Lolas? Me puse 600. D. Una D me puse. Muchísimo. Muchísimo. Y la verdad, la espalda a veces me duele un poco. Claro, te debe doler la espalda, ¿no? Claro, me pesa muchísimo. Ah, pero estás muy bien. Gracias. Es muy mona. Es preciosa. Lo que pasa con una chica tan joven, uno no imagina con tanta cirugía. Claro. Además, siempre fuiste muy bonita, ¿no? Sí. O sea, a mi padre no le gusta. Ahí estamos viendo. Ah, esa era la Ferrari que bajaba de un auto. Sí. ¿Y cómo andamos de amores ya? ¿No tenemos algo en vista o no? ¿Un ricachón argentino o alguien? Por ahora no. Por ahora no. O sea, no salgo a muchos. No aparece ninguno, mirá. No, no aparece ninguno por ahora. O sea, no, no sé. No salgo mucho. El combo es complicado. Un poco complicado. El combo es complicado. Sí, ¿o no? Hay que animarse. Pero ¿qué te enamora de un hombre, por ejemplo? ¿Qué te enamora de un hombre? ¿Qué debe tener para que te enamore? Por ejemplo, tiene que ser caballero, detallista, que ponga esfuerzo en la relación. Tipo, alguien serio. Que te cuide también. Claro, que me cuide, que me quiera. Y es difícil. Hoy en día, los chicos de mi edad, por ejemplo, están todos un poquito... ¿El poder adquisitivo? Ahí también. No sé, bien. Un taxista no. Si es rico, mejor. Un taxista no. Bajamos el pulgar. Yo qué sé. ¿Vos saldrías con un taxista para...? Me gusta. Si es mujer y me enamoro, no hay ningún problema. No sé. Si está lindo, quizás. Pero yo qué sé. ¿No querés mostrar tu vestido, Charlotte? Que es muy bonito. Dale ese. Espérala. Sí, sí. Triste, querido. Acá. Ahí está. Guau, guau. Cuando se levantó no lo había visto, yo también. Ahí hay. Tiene un moño atrás. A ver. Ay, qué gracioso ese vestido. Me lo regaló mi mamá. Lo compró en Marbella. Mirá, mirá, mirá. No, mostrá la espalda, por favor. Mostrála bien de espalda. A ver, señor director. Pesa un poquito el vestido. Quedate ahí, quedate ahí, que te está mostrando el director. Muy divertido ese vestido. Muy divertido. ¿Los zapatos? Los zapatos son de La Bután. La Bután. Siempre. A ver. Todo baratito lo que tiene. Sí. Todo baratito. No tienen mucho taco, pero bueno. Son clásicos. Los Bután siempre tienen las suelas coloradas siempre. Pobre el taxista. ¿Quién te peinó? ¿Quién te maquilló? ¿No querés decir? ¿Qué cosa? ¿Quién te peinó? ¿Quién te maquilló? Me peinó Kenny Palacios. Siempre lo elijo. Porque me encanta cómo me peina. Es re bueno. Lo conocí en la isla de Caras hace tres años. Y de ahí me hice amiga de él. Muy buena gente y todo. Y dije mira, me encanta que me maquille, me peine. Aparte me llevo muy bien. Nada. Genial. ¿Y qué te dice la gente por la calle? ¿Te reconocen desde luego? El otro día me reconocen cuando estoy rubia. Cuando me tiño un poquito más. No me reconoce nadie. Te lo juro. La platinada siempre llama la atención. Nadie me reconoce. Nadie. Es muy mona. ¿Te gustaría volver al bailando? ¿De bailar otra vez? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿No te convocaron? No, por ahora no me convocaron. Yo me acuerdo. Perdón que te interrumpí. Me acuerdo el día que fuiste. Te llevo a una pizzería a comer pizza. Sí. Marcelo Bogotini. ¿Y sacó? Sí. Me acuerdo. Perfecto. Frente del canal. Sí. Del estudio, mejor dicho. Pero vos eras muy chica en aquel momento. Ahora tengo 22 años. Hace tres años. Tenía. Tenía. Se hace bastante ya. Y la cargaban perfecta. Claro. Porque ella ha vivido toda la vida entre Marbella y Miami, qué sé yo. Sí. Entonces ella no había probado pizza nunca. Entonces la cargaron, pero imaginate. Me cargaban. Una argentina que no sabe lo que es la pizza. Entonces se atrapa, la llevó, salió del estudio, la llevó a comer pizza en una pizzería de enfrente. Las cámaras la seguían y qué sé yo. Y la cargaron, pero para el campeonato. Pobre. Aquí tenemos a Charlotte en el Bailando. A ver, la vemos. Hace tres años, ¿no? Sí, hace tres años. Adelante. Sí. ¡Esto, Charlotte! Bueno. Muy bueno. ¡Bien, mi amigo, mi amigo. Muy bueno. ¿Te gusta ver cómo vas? No me gusta verme. me encanta el tipo trabajar en televisión pero verme no me puedo ver me veo todo lo peor no puedo vos hiciste algo ahora que estuviste en un lugar, en una isla si, estuve en un reality que se llama L'Isola dei Famosi que es como un reality en Italia la isla de los famosos y van 12 famosos de Italia vamos a Honduras, cerca de México y nada y tratamos de sobrevivir ahí ¿pero cuánto tiempo? fue mucho ahí lo estamos viendo, ahí está cerca de Honduras ¿quién lo hizo? ¿La Cardone no estuvo? sí, la Cardone ganó ganó Daniela pero ¿en qué consiste? ¿qué comen? ¿qué comen por ejemplo? comemos una cucharita de arroz por día ¿podemos hablar o no chicos? no, no comimos nada ¿qué supervivencia? por día, supervivencia dormimos en el piso tenemos muy poca ropa no tenemos shampoo ¿hay shampoo? yo pensaba que tiraba champagne champagne vino justo el champagne tenemos agua potable obviamente pero lo demás pero lo demás es un horror tipo estar ahí es muy difícil ¿medicina? si te enfermas ¿te aguantas? ¿qué pasa? antes del reality nos llevaron al doctor y nos dieron tipo 10 inyecciones porque hay muchísimas enfermedades en la isla entonces o sea ¿pero una isla salvaje? una isla salvaje en el medio de la nada la isla chiquitita era pero entre todos no teníamos comida habían tormentas tropicales o sea no podemos hablar con nuestros seres queridos por ejemplo ¿y cuál es el chiste? ¿y cuál es? sobrevivir claro ¿cuántos días? y por 10 millones de dólares me hago una cosa como esa además hay bichos supongo hay bichos vos levantás con él nos daban una fundita así para dormir levantás y estaba lleno de bichos abajo lleno ¿y cuánta gente iba? 12 personas ¿hombres y mujeres? ¿y que la gente se va bajando? ¿la gente se va bajando? claro cada semana hay una eliminación que tipo se va la gente ¿pero quién elimina? ah pero se auto eliminan pero la gente se auto eliminan se auto eliminan claro no entre los compañeros no los compañeros se eligen quién se tiene que ir horrible y la gente vota por teléfono claro ¿se llevaban bien o no? no muchas peleas porque mucha hambre y la gente se pone a pelear por arroz por ejemplo le diste más arroz y se ponían a pelear y no yo me callaba ¿pero alguien cocinaba? había una chica que ganó Masterchef y ella cocinaba para todos nosotros muy buena muy buena pero no hay que ganar Masterchef ¿cómo se bañaban? se bañaban en el mar con nada con el agua pero muy primitivo muy primitivo nada muy precario no teníamos nada ¿te fuiste vos? yo duré tres semanas y después quedé eliminada y me fui después me dijeron de ir tuve otra oportunidad de quedarme en el reality entonces por ejemplo yo tenía que ir a otra isla y en la isla estaban desnudos habían una mujer y un hombre como Eva y Adam entonces yo tenía que ir al televoto con una chica que estaba y quedar desnuda me tenía que sacar toda la ropa meterme atrás de un cosito de madera y ahí el televoto y yo dije yo no me voy a desnudar a mí me da vergüenza de los italianos no dije no y encima tenías con el Vaticano y no más tenías que agarrar hojas por la isla y hacerte vos misma cubriéndote cubriéndote tipo no te daban nada ni zapatos teníamos yo dije que no y los sabanes con la hoja claro yo dije que no y quedé eliminada y me fui ah bueno y al que gana ¿qué le dan al otro? al que gana le dan 50.000 euros y una grande muzarella para comer y le sirve muchísimo el que gana un éxito y se estropeó tu físico ¿lo notaste en tu físico? yo bajé solo 6 kilos 6 kilos bajaste en 3 semanas me veía en el espejo y me veía re bien digo pero no era horrible el hambre pasar hambre la Cardone ganó uno ¿no? si si la Cardone ganó uno en España en España pero toda la gente era famosa o solamente vos eras la conocida no no toda la gente era famosa famosos en Italia famosos se llamaban así si si ¿por qué canal se transmitía? por Mediaset ajá ajá Dios mío no te gustó nada es fantástico lo que tenés ahí en la espalda es un moño es fantástico me pesa un poquito le digo ¿te pesa? te pesa me pesa Carlos contame cómo se forma no comiste nada y vos comiste rifle dieta ¿quién te puso rifle? ya te pregunté antes sí pero el público se renueva es una buena frase para usar en televisión hay una locutora rubia que está una locutora luna conductora y Nico Singer compañero mío de Todas Noticias que trabaja con Nelson que le mando un saludo porque fue padre de Jasmín y a Laura su mujer sí ayer qué lindo nombre le pone apodos a todo el mundo y yo entré como pasante al canal en el 2001 y cuando me pidió me puso rifle y ayer ¿por qué te puso rifle? ¿debido a qué? Flaco y alto flaco y alto flaco y alto flaco y alto no te rías remapelá remapelá te pregunta obvia yo creí que había algo detrás de eso hiciste una risa muy extraña no flaco y alto flaco y alto ¿siempre fuiste flaco? sí, sí, sí igual que mi hijo ¿de dónde sos vos? ¿de qué zona? ¿de qué barrio? de Lanús ¿ah, sos de Lanús? sí, ahora vivo en Palermo pero nací en Lanús y sigo votando en Lanús no cambio el domicilio porque siempre voy a cenar con mis viejos mañana van a votar vos no votás, ¿no? sos ciudadana yo no, yo no voto ¿vos naciste acá? yo nací acá pero viví 13 años afuera me vine y me tengo que sacar el DNI que no lo tengo o sea siempre me tengo que ir por ejemplo tengo que ir a maquillarme y todo porque para hacerme la foto si no parezco un bicho no, digo no puedo pero a vos que te gustan tanto los shopping los shopping ahí ya lo sé pero siempre voy un desastre voy re mal entonces digo no, no, no es una personalidad totalmente distinta de la que imaginaba no, no no siempre pensé que era distinta así muy sofisticada glamorosa que jamás pero muy graciosa muy divertida decime Carlos igual la foto perdón, eh aunque te maquices las fotos de los registros a veces salen horribles yo me veo gorda y vieja pero si es así chiquitita como te vas a ver no sigas ni a verte ¿qué voy a hacer? no sigas ni a verte ¿cuánto pesas? no sé pero mi papá me dice que estás un poco gorda ¿mi papá te encuentra gorda? no sé no te vuelves a comer no te vuelves a comer el hijo de viejo el pájaro sí el hijo de viejo el pájaro tenés que hacer dieta ya me dice y yo bueno papá che ¿qué querés que haga? ¿les robaron a ustedes ¿no? en tu casa? nos robaron sí muy mal en Marbella sí entraron a la casa por suerte no había nadie no había nadie en ese momento mi papá estaba en Dubái de viaje porque él trabaja hace negocios allá entramos a la casa yo subí a mi habitación abrí la puerta y estaba todo tirado todo tirado revolvieron toda la casa buscaron nos robaron algunas cosas pero bueno pasa ¿y un poquito también? ¿no te llevaron un gato? ¿algo leí yo? no un gato ¿qué era? un gatito un gatito estaba en casa y se escapó por la ventana porque rompieron una ventana para entrar en la casa el gato se escapó y tenemos cinco perros y lo atacaron y se ve que lo mataron y nada eso leí yo fue muy feo la situación ¿ese brillante que tenés en la mano izquierda es brillante? es de mi mamá te van a cortar el dedo querida no ahora ahora lo pongo en la caja fuerte tiene cuidado pero no bien Carlos ¿y cómo se forma el divo? pues la idea fue de un productor llamado Simon Cowell ¿cuántos son ustedes? somos cuatro cuatro un americano un suizo un español y yo somos como la comunidad europea y esto bueno empezó con un productor llamado Simon Cowell que fue quien se inventó American Idol y entonces bueno se presentaron como 15.000 personas yo estaba haciendo una ópera en Dublín en aquella época y entonces me dijo mi representante de aquella época que quieren que cantes nunca me dijeron que era un grupo y entonces recuerdo que no quise quedarme al casting porque yo canté la ópera anterior entonces claro por mi ego de cantante recuerdo que llegué allí entonces me fui a la a la mesa donde estaban las listas y digo hola soy Carlos Marín vengo a hacer una audición privada y dice bueno ponte este número y hala espera espera la fía y bueno nada canté dije que no en un principio me fui y después a los a los cuatro días me llaman de nuevo y entonces bueno era Simon Cowell diciéndome nada que si quería ser parte de ello y bueno llevamos ya con ello pues 12 años pero es cierto que cantaste a los 8 años era nada que es tan difícil yo empecé a cantar con 6 años y luego ya bueno marché a Holanda y entonces hice discos discos de pequeño entonces sí cantaba pues Osso el de Mío Granada y todos esos temas ¿cuántos discos han vendido ustedes? ¿de Indivo? pues cerca de los de los 40 millones ¡qué barato! yo le di 30 mira 40 ¡qué barbaridad! aquí tiene un éxito enorme también ¿y el repertorio quién lo elige? ¿quién de ustedes? pues por ejemplo este disco ha sido pues una mezcla pues entre la disquera y nosotros como era música latina y yo conocía bueno pues todo el repertorio se presentó con una lista de unos 200 canciones de las cuales obviamente había que poner pues 12 canciones dentro de un CD y bueno pues eligieron tangos se eligieron ¿tienen dos tangos ahora? sí, sí, sí por una cabeza ¿y cuál es el otro? y volver y luego bueno pues tenemos de Gardel y Lepera ¿no? sí, sí, sí Lepera era brasileño brasileño yo fui a la embajada de Brasil que hacían un concierto de los que organiza el doctor Alejandro Cordero ¿no? con cantantes líricos y cantaron dos tangos también de Lepera y le dije al embajador Lepera era brasileño y no sabía no sabía no, no estaba enterado no, pero los memoriosos somos nosotros no se nos escapa nada y viajan por todas partes del mundo por todas partes del mundo la verdad que llevamos ya 12 años como una locura ¿se llevan bien? muy bien, muy bien bueno, los inicios fueron difíciles porque imagínate cada uno de un país diferente de repente llega ¿qué requisito tenés? y su barítono ¿asos barítono? barítono y el resto son tenores tenemos dos tenores líricos y luego eligieron pues a uno que fuera del mundo pop ¿tienen imitadores? sí, sí, sí salieron, salieron algunos salieron algunos sí, sí, sí pero lo bueno que tiene lo de los imitadores bueno, porque que cuanto más cuanto más grupos haya que quieran imitar lo que hacemos pues mejor todo yo creo que sí ¿es difusión? sí, sí también porque siempre cuando ven pues a tu grupo dicen se parecen al divo o sea que por lo tanto hacen se invitan a los famosos desde luego sí, desde luego en tu cara me suena por ejemplo seguramente es fantástico las imitaciones que hacen fuiste jurado ahí yo fui jurado el año pasado sí, sí la pasé muy pero muy bien qué imitaciones maravillosas qué imitaciones maravillosas la Bredich está haciendo unas imitaciones la Bredich no se puede creer además es una actriz ella no se especializa en cantar ni en imitar sin embargo es esplendio a Mercedes Laison a Mercedes Sosa sí, a Mercedes Sosa y a Tita Merelo mejor que cualquiera la hizo porque generalmente a Tita Merelo gran actriz argentina desaparecida una gran trágica y una gran cantante de tangos y todo la imita mejor los travestis es cierto los hombres la imitan mejor porque ella era muy no hombruna pero era muy resia entonces y tenía la voz quebrada hablaba medio así era una cosa y entonces el hombre la imita mejor en cambio Leticia Bredich siendo mujer se lo dije porque yo estuve del jurado invitado en ese momento estaba del jurado invitado y le dije lo has hecho mejor que un travesti solo a Leticia se le puede decir eso y que diga gracias porque hay otras que dicen pero como Cecilia como Leticia es muy especial lo agradeció pero digo era impresionante son fantásticos además como los caracterizan es una maravilla perfecto además hay imitaciones que son más fáciles porque todo el mundo las hace Sandro, Rafael todo el mundo pero hay otras que son muy complicadas por ejemplo Angelita Torres es maravillosa esa chica esa chica la nieta de Lolita hizo todas las cantantes pop de ahora y a la abuela la hizo y la hizo a la abuela la hizo maravillosamente bien ¿la vio usted doctor? no, no la vi porque es que Lolita Torres era una mujer una cantante argentina pero cantaba el repertorio español maravillosa de una manera impresionante es más mucha gente pensó que ella era española yo la conocí desde chica estudiamos danzas españolas juntas que era española y sin embargo yo estuve en Rusia con ella ella era muy famosa en Rusia estuve en Moscú con ella y Lalita en lugar de Lolita los rusos decían Lalita se enamoraron de esta mujer sin saber español impresionante nada más esta mujer cantaba canciones españolas y la amaron en la Unión Soviética en aquella época la recibió la ministra Valentina Tereskova si 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 no era esa Valentina Tereskova no la Tereskova se fue para arriba bueno era más famosa que la Tereskova era más famosa que la Astronauta y esta chica es la nieta tiene ahora 17 años 18 es maravillosa esa chica y la imitó cantando te lo juro yo te lo juro yo la imitó y le digo pero porque ella todas las cantantes de ahora si a la abuela por supuesto que la conoció que no tenía un año dos años y no está y lo hizo con la misma fuerza y con el mismo grasejo hay que cantar la copla española teniendo 17 años y siendo argentina más argentina que el mate entonces y lo hizo muy bien una chica muy talentosa muy talentosa decime rifle el terrible atentado ocurrido la semana pasada en París está repercutiendo en el fútbol europeo si mucho si no mucho mucho bueno se han suspendido algunos partidos que tienen miedo el público y los jugadores tendrán miedo si bueno hoy se jugó hoy se jugó el derbi español en Santiago Bernabéu en Madrid en Real Madrid pero Angela Merkel hizo suspender uno ¿no? ¿cuál fue? claro la semana pasada no estaba ella estaba ella en Hannover iba a jugar Alemania en Holanda en Alemania en Alemania en Alemania pero hoy jugaron el Barça y el Real Madrid en Hannover en Hannover pero hoy jugaron el Barça y el Real no hubo ningún problema no hubo ningún problema hicieron un homenaje jugó a Messi en el segundo tiempo en el segundo tiempo pero hicieron un perímetro un triple círculo de seguridad y no se podían ingresar con mochilas nada y para entrar tardaron así no se puede vivir un horror un horror terrible lo que ha pasado en París en Francia y ahora en Bélgica y en Mali y en Roma en Italia también en Roma en el grande el Papa a partir del miércoles empieza la gira y él no quiere custodia pidió que no tener chaleco antibalas pero está amenazado de muerte bueno va a algunos países que el ISIS atacó entonces hay mucho miedo a Francisco no lo para nadie no 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 lo para nadie hablando de ¿de dónde sacaste el paralo? hablando de que no lo para nadie ¿de dónde sacaste? parala parala sí en el síntesis hacemos el parala y nada fue una idea que buscamos algo para tener en el segundo bloque y nada ayer saltaste el mostrador ahí en el escritorio si no no diría que mi jefe no lo vio Mirta y capaz que me rajan pero pero qué ágil que fuiste saltó encima del escritorio nunca pude hacer el salto del tigre entonces intento ahí con el escritorio pero nada con Silvana Arcolano que es la productora me dio vida libre para eso y nada todos participamos con Mario ¿tienes una hermana viviendo en Turquía? sí mi cuñado voy a tirar algo que en Turquía en Turquía en España vivieron y él lo conoce mi cuñado es Tulio Garriado Varas trabajó mucho contigo en España en el 90 hicieron un concierto en Plaza España yo tenía 11 años y ahí estaba yo tenía 6 más o menos después de Alemania fue es más la anécdota que la hija más grande de mi hermana que es mi ahijada un día Tulio mi cuñado estaba ensayando con él y mi hermana lo llama mi cuñado porque Jennifer iban a hacer y te tuvo que sostener el concierto estuvieron dos meses una ópera que después no que curioso que se hayan encontrado acá tengo algunas fotitos acá históricas tengo fotitos bien tuyas que me mandó mi cuñado Tulio ¿por qué son vestidos? no, no está muy bien eso es una amenaza no, no no, es sorpresa nos vimos antes y no le quería decir nada porque después le quería pasar las fotos porque ¿por qué vive en Turquía tu hermana? por mi cuñado director de ópera es argentino también viene a trabajar acá ¿qué apellido tiene? Tulio Galiardo Varas es el que mencionaba ese claro sí, sí los padres fueron cantantes aquí de vez en cuando vine a trabajar este año estuvo en el Teatro Argentino de la Plata haciendo Madame Butterfly y bueno él de chico me hacía actuar en óperas ¿vos en la ópera? sí, sí soy fanático de ópera yo voy mucho a Juventus lírica que es una compañía que en el Teatro Avenida hace muy poco hicieron Carmen una gran versión hicieron muy buena versión de Juventus y bueno mi cuñado hizo en el Teatro Argentino de la Plata a Carmen que todavía no se la pagaron pero no importa pero de chico él mi hermana me lleva aprovecha pero por eso mismo el otro día que vino a Telerman mi mamá le quería escribir un mail a usted y yo le digo mamá no hagas papelones dejame toda la responsabilidad a mí y el destino que hizo que venga acá a la mesa Telerman y chiquita trae suerte y yo dije bueno a mi cuñado le van a pagar el Teatro Argentino ¿Telerman es tú acá? ¿Telerman es tú? ¿Qué me dijiste Telerman? Sí, me dijo mi mamá que venía ¿Hace tiempo? No, hace tiempo hace tiempo pero el destino hizo y nada ¿Vos te llamás como Juan Manuel? ¿Te llamás? Sí, porque el nombre de mi hermana es Alicia Ide y mi viejo dijo que el primer hijo el que sea el mismo sexo elegía el nombre el mismo entonces como fue ¿Era mirador de Fagio? Como fue mujer se llamó Alicia Ide como mi mamá y el segundo nombre le tocaba a mi mamá elegir y mi vieja quiso combinar el nombre de los dos abuelos uno se llamaba Juan Andrés y otro Julio Manuel entonces mi viejo es fanático de automobilismo y dijeron con Manuel por Fagio Ah, de automobilismo claro después hace un tiempo mi mamá medio que se quejó me dijo yo empecé en Tato en tu nombre y me dicen la mamá del rifle y le dije hay veras cosas en la vida Tanto pensar el nombre para pensar es la mamá del rifle es la presentación la mamá del rifle y bueno mi cuñado volviendo al tema me dice fanático de la ópera de Chile me decía actuar y cuando iba a España a ir al Teatro Calderón Rigoletto a la Dona Inmóvil y Pagliacci trabajé atrás y me gustó mucho ¿Y tenés novia al rifle? No estoy soltero ¿Y con la Xenina ¿pas algo con la Xenina? No, no no, para nada la verdad La jaula de la moda y ahí este Sí, porque se va los miércoles no fue en el cumpleaños de Fabián Medina Flores que se dieron unas fotos Ah, me traigo en Fabián pero fueron a bailar ¿no? a una discoteca Era el cumpleaños de Fabián en Singapur en un bar no le hago chido sino por un tema para explicar el tema y estábamos bailando como baile con un montón de personas baile con ella y sacaron fotos y nada yo el año pasado hablaron mucho de nosotros y este año me encontré con ella y hablamos y nada ¿Lo dejó a tu criterio? No Yo doy fe doy fe que al casamiento de mi hija le pregunté Yo fui al casamiento de tu hija fue Karina No, por eso por eso mismo si estoy en la vía No, no es que eso doy fe que a Karina que a Karina le gusta le gusta No, no, no le pregunté si venía acompañada ¿Qué señas le hiciste? ¿Le hiciste alguna señas? Yo ninguna estaba transpirando porque me hizo la pregunta que hace una señal de que Karina me llamó que venía acá estaba entrenando con mi gente esta pregunta entonces como entrenaron el debate Scioli Macri yo entrené esta pregunta Ya sabías la respuesta Igual dije la verdad Yo doy fe que cuando Karina le pregunté ¿No se fueron juntos? No, no vino No me invitaron Yo le pregunté A mí también quería ir al casamiento como usted Virta pero no me invita A mí me gusta mucho el carnaval carioca Le pregunté a Karina si venía acompañada y me dijo No limonaron no nos invitaron Fue todo el mundo El día que me case cuando encuentro a la mujer de mi vida te voy a invitar a Virta Bueno muchas gracias Le pregunté a Karina si iba a venir acompañada y me dijo no estoy sola y de hecho hasta que vino sola Bueno yo ya pensé que se habían ido juntos Ya hice toda la historia A mí me gustan esas historias Sí, yo sé Yo sé Porque le gustan las películas de amor Me encanta que la gente se enamore Bueno A mí también ¿A mí no me te enamoraste? Nunca jamón Nunca Nunca jamón Nunca jamón Nunca jamón Nunca jamás No, no No sentí esa cosa de las maripositas salir volando por el aire Me calenté muchas veces Eso es cierto Sí, soy de lo peor Pero Soy de lo peor Soy de lo peor Pero no, no, no No sé qué Lo que pasa es que yo el amor lo tengo tan tan desparramado por lo que hago por la gente por mi familia por mis amigos por mi gente ¿Cómo está tu hermano? Está Está ahí nomás Sí Tenía algunos problemas, ¿no? No Se cayó igual que vos Ah, no me digas Se cayó igual que vos ¿Qué me hay peronés? Vos a los 15 días estabas acá con los tacos trabajando y este hombre no, no, no No me digas ¿Pero que lo afectó? Lo afectó bastante Sí, sí Pero nos está viendo Ricardo arriba a ver si le podés levantar Tiene que hacer terapia ¿Está haciendo terapia? Sí, sí, sí Le mandamos un beso Ricardo Beso grande Es una persona encantadora Amoroso Divino Amoroso Divino, divino ¿Y nunca sentiste el amor? ¿Qué notas? No, el amor de enamoramiento no Esa cosa de que ves por los ojos del otro Sí, sí, sí Esa cosa Yo apenas si veo por los míos imagínate que veo por los ojos de los demás Pero la gente te mira con una cosa y diciendo qué carencia qué carencia y la verdad que como yo estoy lleno de amor de afecto tampoco soy la madre Teresa pero quiero decir que estoy soy muy afectivo y soy muy afectivo Y la gente lo adora con mis amigos con la gente Con los personajes más queridos en el ambiente Sí, la gente me quiere no me conocen así que me quieren un montón y mis compañeros de trabajo también yo tengo una cosa muy armoniosa de trabajar bien en armonía con todas las compañías ya sea un musical como Hairspray o como los productores que donde yo estoy integrado en la compañía ¿Cómo llovió? ¿Cómo llovió? Dicen que trae suerte fue un éxito total En el Olamen Bribes y fue un gran éxito Gran éxito con Guillermo Franchella nada menos que fue Le mandamos un beso a Guillermo Un beso enorme Y yo me llevo bien cuando estoy integrado a un elenco y me llevo muy bien en mis espectáculos donde supongo que soy ildivo realmente y me llevo muy bien con toda la gente y eso se devuelve Por eso yo tengo No sos multifacético Enrique Sí Dirigís, escribís Actuás Pero me tuve que llamar a mí mismo porque no me llaman nadie Sí, claro Sos cinéfilo ¿Cómo dijiste? Si no, no te llaman nadie Para ser ficción no me llama nadie Yo tengo que pedir de rodillas decir soy barato No jodo No molesto Tengo buen humor En cualquier lugar de cartel Pero dame un papel diferente distinto Nada Nada Te gusta el cine, ¿no? Me encanta el cine Yo soy un cinéfilo total y absoluto Bueno, al lado de tu hermano Sí, mi hermano Soy un aprendiz Mi hermano también Sí, Goldi también Pero José, Josecito, mi hermano José no se puede creer Cuando estuvo acá en el almuerzo Sí, sí, sí Me levantó el ánimo Sí, adorable Adorable, adorable Es adorable 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 La gente me pide que lo invite otra vez Sí Sí, un señor grande ya Sí, sí Con esa lucidez y esa gracia Ese encanto, esa ironía Con el sentido del humor que tiene En el sentido del humor Es presidente del Festival de Cine de Mar del Plaza Claro Yo, la verdad que cuando era chico ya sabía que quería trabajar en cine A mí no me interesaba nada ¿Por qué te crees que te adoro? Te quiero a vos Y a todas las del cine argentino Conocés todas mis películas En blanco y negro Todo, todo Soy una especie ¿Sos de Constitución vos? Yo nací en Constitución ¿Qué cine tenías por ahí cerca de tu casa? Yo tenía ¿Y Buen Orden? ¿No había uno en el...? Buen Orden Buen Orden, Constitución, Gran Sud y Solís Ah, tenía cuatro Cuatro cines por la calle Bernardo Yrigoyen Por Bernardo, sí Y después tenía también el Cine Perla Que quedaba en Independencia y Entre Ríos El Cervantes Que quedaba en Entre Ríos y Belgrano El Cervantes y Belgrano Entre Ríos frente al centro Al centro lucense Al centro lucense Así que yo iba Me veía tres películas Este pobre Mi papá dormía a la siesta Como una Porque mi mamá no me quería acompañar al cine Porque le dolía la cabeza Si iba de tarde Ella tenía que ir de noche al cine Entonces cuando íbamos de tarde A ver esas tres películas Mi pobre padre Caía desesperadamente Los domingos Sobre todo después Los ravioles Y las tallarinadas Y yo los llevaba a las dos de la tarde A ver una de Cowboys Una de Doris Day Y una de Esther William Y mi hijo estaba Tirado Y no quería saber nada ¿Qué hace tu padre? Era de Ministerio de Obras Públicas En Obras Públicas Era jefe de piso De Ministerio de Obras Públicas Entonces a los 17 Se jubiló A los 58 O lo jubilaron Toda la vida Toda la vida Y a los 59 se murió Le vino con una úlcera sangrante Re joven Le vino Tejor de trabajar y se murió Tu padre también murió de úlcera también Una úlcera sangrante Sí, sí, sí Interna De esa época no, no sé qué Era otra cosa En el año 62 Y la verdad que Mi viejo era un tipo También encantador Yo no me daba cuenta De lo encantador Que era mi papá Hasta que el día Que se murió Porque cuando se murió Él era jefe de piso Generalmente El jefe se le dice El chancho Es un ser aborrecible Cualquier jefe De una oficina pública Es un asqueroso Es un inmundo Y yo vi que todos Sus empleados Y empleadas Lloraban a moco tendido Tanto o más Que yo Y yo dije Para que llore la gente Que estuvo bajo su orden Mi papá Tiene que haber sido mejor De lo que yo creía Todavía Y yo lo adoraba Pero Me emocionó mucho Cuando todos Los empleados de él Lloraban a moco tendido Sí, toma de amor De cariño De cariño Total y absoluto Entonces claro Que un jefe Se haga querer tanto Si además Mi papá era bastante severo Y yo en mi casa Lo adoré toda la vida Y todo Pero era muy recto Y yo digo Uy, cómo debe ser Con los empleados Parece que con los empleados Era un santo Mi mamá se lo decía siempre Vos con tus amigos Sos uno Y acá en casa Los otros Mi madre decía Placer de puerta ajena Exacto Placer de puerta ajena Exactamente Decime Enrique ¿Cómo ves el cambio Que a partir de mañana Va a ocurrir en nuestro país? Con mucha esperanza Con mucha Con mucho orgullo De haber podido llegar Históricamente A un balotage Y con Primera vez en la historia Sí Y por más que Hemos andado a los tumbos Tener Para una persona como yo Que nací en el año 39 Y que lo único que vi Fue golpes militares Golpes militares Golpes militares Tres minutos de gobierno Golpes militares Esta posibilidad De 30 años Y treinta y pico de años seguidos De democracia Con todas las piedras En el camino Que de verdad Se te estalla la cabeza Pero realmente Yo estoy muy orgulloso De que se pueda seguir En democracia Con todos los defectos Porque solo se aprende Con la prueba y el error Uno se equivoca Mete la pata Vota mal O uno cree en una promesa Después no te cumplen Pero no es lo mismo Cuando vos elegís Aunque sea mal Que cuando vos no podés elegir Y tenés gobierno de facto Es absolutamente diferente Entonces yo estoy muy orgulloso Y muy tranquilo En cuanto a que Gane quien gane Siempre va a ganar la democracia Y eso es lo más importante Por eso El que gane gobierne Y el que pierda colabore Y que pierda colabore Que no ponga piedras En el camino Y sobre todo Nosotros tenemos que dar Desgracia para mí Porque yo hablo mal De todos los políticos Entonces una desgracia Que yo ahora En enero vuelvo Con salsa Que yo me tengo que meter La lengua Intuges Porque tengo que dejarle Por lo menos Tres meses de gracia Para que muetan la pata De alguna manera No puedo tener prejuicio Entonces no sé De que miércoles Voy a hablar El 9 de enero Cuando empiece Ya me las voy a arreglar Quédense tranquilos Que me las voy a arreglar Alguna metida de pata Habrán hecho ¿De alguna vez Un político se quejó Te llamó No hables de mí Nunca 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 En época de neusta Una vez estaba Una amiga mía Pero ese no era político No, no, no No era político Era comentarista político Era comentarista político Pero una vez Estaba una amiga mía Y se levantó y se fue Estaba una amiga mía Me contó Nosotros tuvimos Una pelea Legendaria Fue en el año 82 Cuando le hice pan y circo En el liceo también En el liceo Y él se levantó Estaba con otras Cuatro personas más Había pedido las entradas Estaba de garrón Dios lo tenga en la gloria Pero este Se levantó y se fue Me pareció de mala educación Que se levantara y se fuera Cuando faltaban todavía Una hora Para terminar Fila de adelante Se levantó y se fue Y después al otro día En la radio A las seis de la mañana O siete de la mañana Que trabajaba yo Imagínate que a esa hora Dormía como un bendito Pero todo el mundo me habló Diciendo que Hablaba pestes Y me parece bien Porque cada uno puede dar su opinión Pero habló toda la semana Sí, sí En un momento que se lo escuchaba mucho Claro Era un comentarista político Importante Pero estaba ofendido No por lo que yo había dicho Sino por las malas palabras Yo soy una boca de cloaca Evidentemente Y soy una de las personas Más mal habladas Del idioma español Del idioma español Yo creo que soy la persona Más mal hablada En el escenario Entonces Él decía que Mis malas palabras Le habían manchado el alma Y yo entonces Este Bueno Digamos Pobre Está No se puede defender Así que no hay que hablar más De eso Pero realmente Yo dije que Era un campeón Porque había encontrado Un lugar limpio ahí Me río porque estoy leyendo Disculpame Un mensaje Que son auténticos No sé quién dijo Que aquí Todos los mensajes Tenemos una persona Que recibe los llamados Charlotte Canigia La gente ¿Cómo inventa? ¿Tendrías un novio pobre? Yo me quiero casar con vos Pero no tengo un peso ¿Cómo hago? César Mensaje de Twitter Ay César Pobrecito Buen pibe César Buen pibe Examen previo Y por Ana también Por las dudas Ana también ¿Estuviste enamorada? ¿No estuviste enamorada? Sí, dos veces ¿Fuiste botinera alguna vez? Una vez Sí Una vez Sí ¿Cómo se llamaba? Yo sé Yo sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo Esperá Lo tenía anotado por acá Si me esperás un segundo Te lo digo Decímelo vos Ya lo va a encontrar ¿No querés nombrarlo? Que lo busque Pará Que lo busque Esperá Se llamaba Bueno Tenés tu mellizo vos ¿No? Esta es otra cosa Sí, tengo mi mellizo Ale Tenías un novio Que se llamaba Yo te voy a decir Yo en eso En futbolista No tengo mucha memoria Tengo memoria de actores No, no lo tenía anotado Bueno, ya no lo encuentro En televisión siempre es igual Cuando querés encontrarlo No lo tenés Y ella se hace rogar No lo dice No, no lo quiere decir No, pero yo hasta que no lo encuentro No voy a parar ¿Cómo? El otro lado dice No, no lo dice No, no está No lo tengo Bueno, Enrique Pinti ¿Alguna vez hiciste un monólogo político sobre la presidenta? Pregunta Carla Mensaje de Twitter Sí Ah, ya me acordé Iturbe se llamaba Sí ¿Iturbe? Bien Tienes que decir sí Es Iturbe Es Iturbe ¿Viste que vino? Sí, Iturbe Sí, sí, sí Porque el doctor dice siempre El doctor Manes dice siempre Después viene Después viene La palabra Después viene Después viene Quédense tranquilos Que después viene Sí, sí Por supuesto que hablé Por supuesto que hablé Hablé de la presidenta Hablé de todo el mundo Y sobre todo en esta última versión de Salsa Criolla Sí, sí, sí Todas las cosas que para mí son, digamos, pasibles de sátira Cayeron ahí Vos no sos ni peronista ni kirchnerista Sos pintista Pintista Solo leí, me hizo mucha gracia Sí, no, y además yo nunca tuve militancia Porque no soy un militante, soy un ciudadano No, no te conozco como militante No, soy un ciudadano Entonces, ciudadano, estoy abierto a todas las cosas ¿Pero te gustan los políticos? Porque no querés venir a mesas con políticos No, pero en la mesa no me gustan Que sin políticos Yo sé que no quiere venir con políticos No, no, porque, ¿sabés qué pasa? Esto es un anillo que es Qué bonito Me mató ¿Qué significa? Esperá Es el símbolo del OM ¿Del OM? Del OM, de esa cosa Y yo pensé que era la E de Enrique Soy tan tarado Que pensé que era la E de Enrique Y un amigo mío que los compra, que los fabrica Que vive en Madrid Le dije, ay, dame ese que es la E Y me dijo, no es la E, tarado Es el símbolo del OM Pero dicen que trae suerte Y si lo elegiste así ¿Vos me querés decir tarado? Que no me di cuenta No, no, yo tarado Que lo confundí con la E de Enrique Y enseguida me dijo, te va a dar suerte Y no me lo saco ni para las necesidades No, 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 mira, te ha ido muy bien en la vida Por eso Muy bien Hace 20 años lo tengo puesto Menos vos, ya te he preguntado Sí Pero el público se renueva, como dice la rubia de la tele Doctora Ana Rosenfeld Las mujeres que firman el contrato prenuptial Pierden totalmente el derecho de reclamar después del divorcio El 50% de los bienes Marisol, mensaje de Twitter ¿Me entendió, doctora? Sí, claro que sí Porque además es la pregunta del millón Hoy todo el mundo está preguntándose Qué gana y qué pierde firmando un convenio prenuptial Sí, la persona que firma un convenio prenuptial Se tiene que atener a las reglas de juego O sea, lo que formalmente, ante escribano público Firmó antes de contraer matrimonio Es una cuestión muy difícil todavía en nuestro país Entender cómo va a funcionar el convenio prenuptial O sea, a partir del nuevo código Nosotros tenemos tres formas diferentes O seguir con el régimen de ganancialidad Que es el que existía hasta este momento Llámese, la mujer se quedaba en casa El hombre trabajaba Y al momento de un divorcio No importa si la mujer hacía o no hacía 50% cada uno Sí Otra forma que se implementó Es la del convenio prenuptial O sea, antes de contraer matrimonio Las personas deciden si dejan a salvo De qué manera van a preservar el patrimonio Que cada uno genera Y otro es el de la separación de bienes Es decir, vos administras tu patrimonio Y todo es tuyo Lo que vos generás Por ejemplo, la señora Mirta Legrán Con su trabajo y su actividad O, y el hombre con lo que hace No sé si es que eventualmente También tiene una actividad Redituable Productiva Sí, una vez que uno firma Después no tiene derecho a arrepentirse ¿Usted hace divorcios nada más? Yo hago divorcios Yo hago divorcios ¿Esclusivamente? Exclusivamente Todas las cuestiones que tienen que ver con los divorcios Porque realmente me parece que es una especialidad Que hay que darle demasiada importancia O sea, cuando uno habla de divorcios Habla también de lo que implica Todas las cuestiones de familia ¿Es muy caro un divorcio? Depende del patrimonio involucrado Del patrimonio, claro Uno de alguna manera Queda feo decir la palabra Pero en realidad uno cobra un porcentaje Un porcentaje, claro Que incluso hasta lo fija la ley Del patrimonio involucrado Al momento de la división de bienes Yo digo que si el divorcio es de común acuerdo Es algo fácil Significa que las dos partes Adultamente Al momento de pensar en separarse Dijeron Bueno, esto es nuestro Lo dividimos de tal manera De tal manera asumimos la responsabilidad parental De seguir atendiendo las necesidades de nuestros hijos Y fundamentalmente la comunicación Que tiene que seguir existiendo entre los chicos Con los padres Lo difícil Y por eso estoy consultada Es lo que tiene que ver con los bienes ¿Y cuál fue el caso más difícil que le tocó? ¿De la vida privada o de la vida pública mediática? No, no, no De su condición de abogada Me tocan muchos casos difíciles No son mediáticos ¿Ustedes tienen de Jimena Barón? ¿Tienen de Jimena Barón y Osvaldo, no? Estoy contenta Parece que Boca lo va a volver a contratar Sí, parece que sí que viene, ¿no? Que vuelve Que tiene una cláusula en enero En el Porto Él está jugando ahí en Portugal Sí Además hoy ganó 2-0 Tuvo un gran partido Y puede ser una chance que vuelva Ojalá vuelva ¿Y reclama 40.000 dólares? ¿Reclama? No, no Eso también es importante Eso me pareció una barbaridad No, no Lo que me gusta Perdón Jimena Pero lo he leído No, no, no No, no Fue una No, incluso más Fue algo que cada vez que tengo la oportunidad lo aclaro En ese momento cuando ellos se estaban separando Boca tenía que pagarle el último sueldo que tenía el señor Daniel Osparcibir en Boca Y en ese momento era un dinero que representaba un porcentaje 40.000 dólares Por lo tanto lo que nosotros dijimos teniendo en cuenta que él se iba del país y no tenía otros bienes Era que por lo menos se embargara ese dinero No que ella lo percibiera Que se embargara a las resultas de las necesidades a cubrir de Morrison Que era Morrison el hijo, ¿no? Exacto Su hijo, el colegio Todo, la vivienda, el colegio, la educación O sea, todo lo que tenía que ver con educación Es una exageración del periodismo entonces en general Una tergiversación del periodismo Porque en definitiva lo que se dijo es que ella quería O sea, se logró embargar esa cifra, ¿eh? Ah, sí Pero esa cifra no era para un solo mes Era en definitiva para 11 meses por delante en principio Porque el señor se iba y no teníamos otro dinero Pero si ahora vuelve a Boca va a ser muy oportuno O sea, veo que te hace agua la boca No, a mí las necesidades de... No, no está bien, pero una sonrisa le brillan los ojos Y no es lo mismo Muy serio, sí, también esto que te manda No es lo mismo Es muy serio, pero es que manda justo No es lo mismo ¿Yo? Ah, sí, bueno No es lo mismo ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien Vos sos melliza, ¿no? Yo soy melliza, tengo un hermano, Alex, que es mi mellizo Sí, sí Nos llevamos muy, muy bien Y después tengo otro hermano más grande, un año más grande Y él es pintor de hiperrealismo ¿Es muy bueno? Es muy bueno, me dijeron Sí, muy bueno Sí, me llevo mejor con Alex Ah, sí Porque mi hermano mayor es como más serio Como que no le gusta estar con mucha gente Es como más reservado No le gusta que suba una foto con él Tipo re Muy Y cuando llegas a Buenos Aires ¿Te ves con familiares de tu padre? ¿De tu madre? No, no, no No, no me veo con nadie No ¿Y te da lástima? ¿Te da pena o no? No sé, es raro Por ejemplo, yo nací Y a los 45 días me fui del país Y mis familiares quedaron acá Y toda mi vida, por ejemplo Yo no he tenido un abuelo O, ¿me entendés? Solo con mi abuela Que me cuidaba de chiquita Pero tu abuelo murió hace poco, me parece Sí, mi abuelo murió hace poco Que los quería ver a ustedes Sí Yo lo conocía, mi abuelo Llegaste a conocer Sí, sí, lo llegué a conocer Pero por situaciones Tu mamá de Olivos, ¿no? Tu mamá es nacida en Olivos Mi mamá sí Sí, 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 sabía Charlotte Canigia ¿A qué mujeres admirás? A Mirta Legrán, tiene que decir Sí A Mirta Legrán y a Susana No dice nada Cada día la mensaje de Twitter Mucho más chiste, más chiste, doctora Bueno, ¿tenemos que ir a la pausa? ¿Tenemos que ir a la pausa? Mmm, qué lástima Está tan lindo esto Casos y clientes de Ana Rosenfeld Yo soy terrible Me dicen a la pausa y no voy Pero lo vi que haces Lo vi que haces El pacto Redrado-Salazar Algunos de sus casos, ¿no? De sus clientes Sí, correcto ¿Se dice clientes? ¿De mi cliente? Sí, sí, son clientes María Eugenia Ritón El divorcio contra su marido ¿Está bien eso? ¿Anda bien? Sí, anda bien Evangelina Salazar y Palito Ortega Contra Chiche Gelbun Ah, porque habló mal de ellos, ¿no? Sí, lo gané el juicio después de... Yo digo lo gané porque en definitiva fue un trabajo profesional Pero en realidad lo ganaron ellos Sí, voy querida No, lo importante es que lo ganaron ellos porque se hizo justicia Después de 12 años ¿12 años? Eso es lo que yo me quejo O sea, no me importa que gobierno venga Que venga quien tenga que venir No Exactamente Lo importante es que piensen en la justicia Sí Porque realmente deteriora las relaciones humanas Sí, totalmente Las relaciones de familia Las relaciones entre las partes Porque el que va a tribunales Crea resentimiento Claro Y crea violencia Absolutamente Porque la gente... La justicia tiene que ser rápida Después tiene a Luciana Salazar Guandanara, Cintia Fernández Karina Yerinec Silvina Escudero Entre otros Marcelo Tineri sigue siendo un amigo Lo representó hace 20 años En su divorcio de Soledad Aquino Correcto ¿Fue generoso, Tineri? Muy Muy generoso Siempre fue generoso Jimena Barón pedido de cuota a Daniel Osvaldo Eso es lo que inventó el periodismo Defiende Ariel Diwa junto a Burlando Ah, con el doctor Burlando ¿Se lleva bien con el doctor Burlando? Sí, perfecto Él hace la parte penal Sí Él hace la parte penal La justicia Que un abogado sea mediático ¿No es cierto? Que baile en showmatch Y que se rompa una pierna Y baile en silla de ruedas Y baile en silla de ruedas ¿No vas a bailar, Ana? No La tercera temporada que Marcelo Personalmente me ofrece ir al Bailando Pero no ¿Ah, lo ofreció? Sí, la tercera temporada que me lo ofrece No, yo voy a seguir bailando en tribunales Que ahí sí que tengo para bailar Ahí tengo Ahí tengo para hacer todos los ritmos Abogada de Pampita también ¿No? Con sus empleados en el caso de los audios La vi bailar el otro día a Carolina Ardoain A Pampita Maravillosa Sí Qué seductora Qué bien Le mando un beso a Pampita Próximo bloque Canta Ildivo Bueno Bueno, entonces si no hay más remedio Nos vamos Esperá, esperá que voy a mostrar esto Ildivo Amor, pasión Así se llama Amor y pasión, sí Qué buenos mozos son todos Sí Sí, lindos muchachos todos Ah, pero tienen muy lindas canciones acá Abrázame ¿Cuál van a cantar hoy? Abrázame justamente Ahí está justo ¿Quién será? Volver Volver es el tango Volver es el tango Historia del amor Ese es el bolero, ¿no? Sí, bolero ¿Ya está a la venta esto? Sí, sí, sí El libro de la alegría también También, también Muy bueno que es Sony Music, ¿eh? Muy bien ¿De dónde sacaron esta foto, chicos? Pues esto fue en el palacio de Hernán Cortés Ahí en México ¿En México? Sí, sí, sí ¿Y tú dónde vives? Yo en Madrid Yo en Madrid y México Siempre estoy por ahí Ahí nos vamos a la pausa Bueno, vamos, vamos con el cambia Bien arriba, vamos, vamos Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia Y ya ya llegó Nuevamente está Estamos en el aire Ildivo nos van a cantar Abrázame Adelante, Ildivo Adelante Adelante Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo yo Cuando éramos niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te pagas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras Soy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quiera el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Será contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Abrázame Si tú te vas Vamos en marzo El día 10 de marzo En la Luna Park Si me dijiste Un espectáculo fantástico ¿Y ahora dónde siguen Desde acá Desde Buenos Aires Desde aquí Nos vamos a Londres Bueno Seguimos ¿Vinieron para qué? ¿Para promoción? Si, si Para promoción ¿Se habían hablado de este programa? Si, si Me dijeron justamente Además hoy Tuvimos clases de baile De tango Ah, para así Estarán tirando tango Que bueno Si, porque bailaremos tango Cantaremos de todo Tenemos bailarines Es difícil el tango Es complicado ¿Vos bailás tango, Rifle? ¿Bailás algo? Si, bailo No me haga la pregunta De bailando Ya veo por dónde viene Si, si bailo Si, si Ayer la pasamos muy bien Charlotte Es cierto que cuando te operaste Querías imitar la estética De Luciana Salazar Y contestaste Me encanta Contestalo vos A ver, a mí me gusta La estética de ella Pero no No la quería imitar Yo me operé por cuestión De, por ejemplo Yo me veía No sé No mal Pero me quería mejorar Mi aspecto ¿Y ahora te gustás? ¿Te gustás? Sí Hay algo Siempre hay Nosotras mujeres Siempre buscamos algún defecto Pero yo Yo me veo bien por ahora O sea No creo que es nada malo O sea Hacerse cosas No, no es malo Desde luego ¿Estrañás tu casa, Charlotte? La verdad es que sí Extrañé mi casa Tengo un perrito Bulldog francés Que tiene seis meses Lo dejé allá Pero lo está cuidando mi hermano Y nada Extrañé un poquito mi casa La verdad es que sí Extrañás tu casa Tus padres también Bueno, ahora están acá Mi papá está acá O sea Sí Los veo siempre Mi papá es como Lo veo todos los días Qué jugador era Fantástico, ¿no es cierto? Crack Rifles Crack La verdad es crack Yo creo que Si estaba en esta época Tan mediática Marquetinera Estaba en el top 3 Top 5 del mundo Realmente Aparte Lo voy a decir yo No diga vos Una gran persona A pesar que la cuida mucho La reta Pero Muy querido Muy querido Muy buen tipo Muy buen tipo Todo el talento que tenía Como jugador de fútbol Lo tiene como persona O más todavía Este joven Del que estuviste enamorada Jugaba en River, ¿no? Jugó en River En Boca, creo ¿En Boca? En River No sé Yo no sé nada ¿No estás en Roma ahora? ¿Sigues jugando? Jugó en Roma Ahora jugó en Roma Sí Yo de fútbol no sé nada No sé nada, te juro No, pero es que Ah, yo no quiero una pausa Bueno ¿Cómo le apunta todo, eh? ¿Cómo? Nada, nada, nada No, pero le estoy tirando datos Para que ¿Quiere mostrar su vestido? No, no ¿Me muestra ahora la doctora? ¿El vestido puede mostrarlo ahora? Bueno Me pone la música Ahí está ¿Por acá? Adelante Adelante ahí, doctora Ahí hay mi ¿Qué quiere su vestido, doctora? Bueno De mi closet De mi placard Ah, de afuera De afuera Sí, en Estados Unidos Es de una marca americana Que se llama Parker Ajá Y los zapatos son de Stuart Weissman Y se va de viaje a donde? A la India Sí, sí Y la maquilló, peinado, maquillaje Acá Ajá Para las jaulas de la moda Le dedicamos todo Claro Y para las críticas, eh No, no, no Pero son buenos generalmente Con los que vienen acá Siéntese, por favor Está muy elegante El aplaudimos Gracias Y el rifle Ha traído unos zapatos muy especiales Me contaron ¿Quiere mostrar su ropa, rifle? Eh, bueno Bueno Ya que vino tan elegante Para que se salgan Para que se salgan Esta es orden, eh Atención ¿Cómo lo van a cargar? Yo te explico algo Mirta siempre Se fija en los zapatos Entonces cuando vengo A lo de Mirta Estreno los zapatos Y tengo un amigo Que me acompaña siempre Que me da las medias ¿Ah, sí? Ahí está ¿Cómo que te da las medias? ¿No tenés medias? No, pero me la Es la cábala Mirta, Diego Rodríguez Que me acompaña Me trae las medias Y Daniel Correa Mi amigo también Que me hace los zapatos Los estreno acá Por eso la suela está impecable Muy elegante Está bien De corbata Linda corbata Gracias Finti, ¿Usted quiere mostrar su ropa? No, de ninguna manera Por favor Carlos Ya la vimos Mi ropa fue así De Germán y Chos de Germán Bueno, vamos a hacer un brindis Por ustedes, señores Porque han sido adorables Dos veces Dos veces sin alcohol Ahí está Doctora Gracias Carlos Llegamos ahí Dos veces Porque ahí está Charlotte, querida Para vos, Rifle Sin alcohol Como usamos Dos minutos Hay un poquito más de vino tinto Para el rifle No pasa nada No pasa nada ¿Cómo tomaste, Rifle? ¿Te viste? Porque, bueno, Mirta Es Sábado de la noche, Mirta Ahí ve, hay que aprovechar Porque después Dentro de un par de horas Se cancela todo Un poquito más de vino tinto Para el rifle Chicas Vamos a la pausa, señores Y volvemos ya ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mañana hay que votar, señores Vamos a la pausa Y volvemos el segundo Al sábado de vuelta Ya volvemos Vamos, vamos Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia A ver, las manitos arriba Cantando fuerte Y ya ya llegó Nuevamente está Y llanto fuerte llegó Y llanto fuerte llegó Cómo un bombón, Carlitos Cómo un bombón ¿Qué es, Charlotte? Mi papá me mata No puedo Pará Estamos tomando un riquísimo café Cabral En la planta de café Delicioso Un beso a Martincito Cabral Que lo adoramos Se me acompañó la otra noche Una comida encantador Todos nuestros invitados Se llevan de regalo Productos café Cabrales Muy bien Quiero preguntarle algo, doctora Me acordé en este momento Usted casi ganó En los ocho escalones, ¿no? Sí, verdad Llegué a 50 mil pesos Con Carlitos Schuster Con Carlitos Schuster Y otro grupito de amigos Que me acompañó esa noche Y bueno, obviamente El acto que me salió del alma Fue donar ese dinero Se me ocurrió originariamente Donarlo al Garrahan Pero no tuve ninguna respuesta De la gente del Garrahan Realmente me sentí realmente Muy, muy molesta ¿Usted llamó? Yo, yo personalmente Llamé incansablemente Hasta que finalmente Como el objetivo eran los niños El dinero fue donado Al Hospital de Niños Al Gutiérrez Al Gutiérrez Y el día 30 de noviembre Ahora en Daim Una usina cultural Va a haber un evento Donde no solamente Me van a agradecer a mí La donación Sino también A toda la gente Que colabora con los niños Muy bien Así que estoy muy contenta De que realmente El dinero tuvo un destino Muy bien Sobre todo para los chicos Claro el Garrahan Una suma importante Era una suma importante Y lo bueno es que Era dinero en efectivo O sea que en definitiva No es que estaba donando Algo que pudieran ya tener Y que por lo tanto La respuesta era absurda De no contestarme No Por suerte Es una mujer la directora Creo Bueno Cada uno tiene su reloj Quiero que sepan Que este es nuestro caché Sí Y aquí está Este es el feroquete A ver cuál te tocó a vos Ay lindísimo Tenés uno muy lindo ahí Sí Prometeme que lo vas a usar No lo regales Ya lo uso No, no, no De ninguna manera Mi hermano me lo saca todo Pero este Y mi querido amigo Que ya no está Juanito Belmonte Ay Juanito Un beso Juanito querido Brindamos con el espumante Extra Brute Bodega Privada Muchas gracias Gracias doctora Un placer Se va de viaje, ¿no? Sí, me voy Y va a Colombia también, ¿no? Me dijo Me voy a Colombia Con un proyecto de Endemol Ah, de Endemol Sí, sí, sí Y Fox Que es escuela de todos Salud Muchas gracias Cheers, cheers Rifle querido Eso es un amor Amoroso, amoroso Gracias Con Fantino Felicidades Con Fantino Y Alejandra Rampolia Y Alejandra Rampolia Otra, señores Otra mesaza Porque la de hoy fue Re mesaza Muchas gracias Señores Sepa el pueblo Hasta mañana Muchas gracias Los espero mañana A la mitad de la tarde Y prendete a la chiqui Prendete al 13 Sí, señor Muchas gracias ¡Gracias!